Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero compartir con vosotros mis trucos para que vuestra casa huela bien. El primer paso para que la casa tenga buen olor es ventilar todas las estancias de la casa y así conseguimos renovar el aire, porque no se trata de enmascarar el olor, sino simplemente de que la casa renueve el aire. Aparte de todo esto, hay que seguir una rutina de limpieza diaria que cada persona debe organizar según su estilo de vida y el tiempo del que disponga. Pero yo tengo dos vídeos de limpieza, que son estos que os voy a dejar por aquí, que segurísimo que os van a ayudar, son rutinas de limpieza muy rápidas y muy básicas. Una vez que termino mi rutina básica, que son estos dos vídeos que os acabo de comentar, pues tengo dos ambientadores, este que es el que utilizo para mi cama y lo dejo siempre aquí encima de mi mesita y así lo tengo a mano. Y después tengo otro ambientador en el salón, que lo tengo en uno de los armarios y este lo utilizo para el sofá y para el sillón. Si no te gusta este tipo de ambientadores y prefieres uno casero, te voy a dar un truco para preparar un ambientador casero. Nos hace falta un pequeño bote que sea pulverizador como este, que era de un limpiador de pantallas. Después necesitamos también aceite esencial del aroma que te guste y en este caso voy a coger el que tengo en casa, que es de eucalipto. Y después hace falta alcohol de 96 grados. También necesitamos un bote donde aparezcan los mililitros y luego muy importante que marquemos el bote con el contenido que hay porque ya no habrá limpiador de pantalla, sino lo que habrá será un ambientador casero. Yo utilizo agua osmotizada, pero si no tenéis este tipo de agua, podéis coger agua, hervirla y cuando ya esté fría podéis preparar el ambientador. Lo que hago es preparar como entre 70-80 más o menos, es la cantidad que he preparado un poco a ojo, tampoco hace falta que sea exacto. Y después ya voy a completar hasta los 100 mililitros. Lo completo con alcohol de 96 grados y ahora sí que lo echo directamente en el pulverizador. Una vez que ya lo he echado, pues pongo como unas 20 gotas más o menos a ojo. No sé cómo entre... depende del olor que os guste, si os gusta que huela más intenso o menos. Y ahora sí que lo agitamos. Le voy a poner la pegatina, muy importante para saber lo que contiene. Si no tenéis pegatinas, pues podéis hacer algo así como tipo casero o anotarlo con un rotulador. Y con esto, pues podéis pulverizar, como os digo, pues en el sofá, que es donde normalmente a mí me gusta hacerlo. Y la verdad que huele súper bien. Otro de mis trucos para que la casa huela bien es un difusor de aceites esenciales que funciona con agua y con aceite esencial. Yo utilizo este de olor a mango y este otro de canela y naranja. Solo tenemos que llenarlo de agua y echar unas cuantas gotas del aceite esencial que más os guste. Yo en este caso he puesto unas cuantas gotas de mango y hasta lo encendemos. Y va saliendo vapor de agua que la verdad es que huele genial toda la casa. Otro de mis trucos para neutralizar olores, sobre todo en la cocina, que sabéis que depende de qué cosas cocinemos, pues muchas veces queda mal olor. Aparte de ventilar, sería poner una olla con agua, la ponemos a hervir junto con dos rodajas de limón. Y esto lo vamos a dejar que hierva durante un rato. Muy importante que estemos pendientes de la olla y que nos acordemos de que la tenemos en el fuego. Y con esto, ¿qué vamos a conseguir? Que salga ese vapor y vaya neutralizando los malos olores. También el café es un buen neutralizador. A mí me encanta tomar café, ya lo sabéis. También para el fregadero, otro de los trucos que utilizo, sabéis que a veces sale mal olor del fregadero, lo que hago es poner bicarbonato, dejo el tapón puesto, echo un poquito que lo cubra y ahora echamos directamente el vinagre de limpieza y veis que empieza a hacer efervescencia. Aquí es cuando debemos echar agua hirviendo una vez que llevo un ratito actuando. Yo voy a aprovechar esta que contiene limón y así lo que hago también es que aprovecho el limón y con esto saco brillo al fregadero y así, pues oye, ya que lo he puesto a hervir, pues aprovecho para hacer las dos cosas. Otra cosa muy importante es tirar la basura a menudo. No dejemos basura acumulada porque si no, eso también va a traer mal olor a la casa. Y otro truco para que huela bien el cubo de la basura es este ambientador que hace poco que lo estoy comprando. Este lo compré en Mercadona, se llama Forest Sun y lo que hago es echar un poquito, en este caso en un esparadrapo y lo voy a dejar dentro del cubo. Utilizar bolsas de basura de estas que tienen buen olor, eso también es un buen truco para que huela bien. Estas en concreto, bueno, huelen bien pero no son de las que mejor huelen. Con este ambientador concentrado se puede utilizar para echar un poquito en el lavamanos o dentro del inodoro en el rato que no se vaya a utilizar y también dejará muy buen olor. Otra zona que suele oler mal o que si no cuidamos y no limpiamos bien suele oler mal son las alfombras. Yo utilizo bicarbonato con aceite esencial, para prepararlo es muy sencillo. Yo tengo este bote que era de especias y lo he reutilizado y lo que hago es echar dentro la cantidad más o menos que puedo llegar a utilizar. Nunca me gusta preparar demasiado. Pongo bicarbonato y he hecho unas cuantas gotas de aceite esencial y lo movemos bien. Esto igual que os he comentado antes, unas 10 gotas o un poco más dependiendo de lo que queráis que huela de fuerte. Yo he utilizado de eucalipto, es el que me gusta así como para la limpieza, me parece que tiene un olor muy fresco. Y lo primero es pasar el aspirador, luego echamos el bicarbonato, lo dejamos actuar un rato, cuanto más tiempo lo podamos dejar mejor. Y ya por último volvemos a pasar el aspirador para quitar todo el producto. Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que me dejes un like que eso siempre ayuda. Ahora sí que estoy ya aspirando, vuelvo a colocar la mesa en su sitio y también algo que me gusta muchísimo y que da muy buen olor es utilizar velas. Esta tiene olor a vainilla y ámbar y huele genial. Tanto la vela como los ambientadores que he enseñado antes son también de Primark. Me encantaría que me contéis vuestros trucos para que vuestra casa también huela muy bien. Y ahora sí que os mando un beso súper enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!